Hola, soy Yenexi Tamayo, tengo 23 años y soy de aquí de Guayaquil. Bueno, estando aquí al frente de ustedes me llena de mucha alegría, es un sueño hecho realidad contarles mi vida, de dónde vengo, mi familia, porque vengo de una familia que es solamente de mujeres. Mi familia está demasiado feliz, es más, nunca les dije de que había entrado, que estaba participando. Cuando me vieron en la televisión fue un boom. ¡Bienvenida! ¡Yenexi Tamayo! Sí tengo un papá, lo tengo, si era una niña súper engreída, súper tierna. Mi papá y mi mamá me engreían demasiado, más mi papá. Yo le decía, papá quiero esto, quiero una moto. Al siguiente día la tenía así, yo me levantaba y estaba así, al lado mío. Era algo increíble. Yo era una niña demasiado feliz, demasiado mimada, pero hubo un tiempo que mis papás comenzaron a tener problemas. No tanto el hecho de que ellos se hayan separado fue mi preocupación o tal vez la tristeza que llevé, sino también porque cuando ellos dos se separaron tuvimos muchos problemas económicos. Mi papá les dejó muchas deudas a mi mamá, mi papá se desapareció. Mi colegio, tuve que dejar de estudiar. Para que mi hermana pequeña siga estudiando. Le cogí mucho rencor a mi papá porque, por las muchas deudas que le dejó a mi mamá. En ese tiempo, teníamos muchas deudas que pagar, nuestro colegio. Nadie le quería dar trabajo a una mujer con deudas y con hijas. Bueno, dejé de estudiar un tiempo, pero aún así retomé mis estudios. Pero era algo muy feo porque todos los días me llamaban diciéndome que tenía que pagar la pensión. Me sacaban de clases, no podía dar examen. A veces me daba hasta vergüenza ir al colegio porque no tenía ni siquiera para una pluma. Yo era la niña que antes iba al colegio, todo lo tenía. Lo tenía todo, tenía unos zapatos nuevos, yo los tenía, todo. Pero fue como algo impresionante que a la noche a la mañana yo ya no tuve nada. No nos costó, nos costó. Había días que, créanme, que nos acostábamos con el estómago vacío. Con el estómago vacío. Eso no fue todo. La casa donde vivíamos la teníamos embargada y no las quitaron. Nos quedamos en la calle literalmente. Como siempre mi mamá estuvo ahí. Mucho antes que nosotros ya no tengamos dinero, ella siempre me aconsejó. Me dijo, va a haber días que no vamos a tener y tienes que ser fuerte. En Exim ha sido una niña un poco reservada. Me ha costado un poquito llegar a ella. Pero como mamá siempre he estado ahí pendiente, siempre dándole consejos para que ella tome sus decisiones. Salimos adelante. Obviamente que no tenemos una vida de ricos ni nada, pero tenemos una vida estable. Y más, o sea, somos una familia súper humilde. Esto me enseñó mucho a madurar más rápido. A ser una persona que sabe lo que es tener un plato de comida en la mesa. Tener un carro no significa que tienes dinero. Ni andar en bus significa que eres pobre. Yo, hasta ahora, que estoy en calle 7, no me da vergüenza decirlo. Siempre cuando salgo del programa me voy en bus. Me voy, me voy en bus. Y no me da vergüenza de hacerlo. Es más, en camerinos todo el mundo me pregunta, ¿cómo te vas? Yo en bus. Y la verdad no me da vergüenza, no me da vergüenza decirlo. Porque soy una mujer luchadora. He luchado mucho por estar donde estoy. Le doy gracias a Dios por tener la familia que tengo ahora por mi mamá, por los valores que ella me ha dado. Todas las cosas que duras que hemos pasado nos han enseñado para saber valorar lo que tenemos, lo que somos. Te amo mucho, hija mía. Muchos éxitos en tu carrera. Que te vaya todo muy bien. Besos. Créeme que todo lo que viví en estos 23 años me ha llenado de ganas y de garra para salir adelante. Estoy estudiando, me estoy preparando. Me encantan los deportes, hago crofit. Y bueno, así surgió a estar en calle 7. Y es algo que me gusta, me llena. Cuando supe que nuevamente iba a haber un casting en vivo, dije, tengo que ir. Pero, ¿sabes? Me aterré al principio porque era en vivo. Las personas iban a ver cómo nosotros íbamos a clasificar y quién se iba y quién no. Por tu esfuerzo, porque el público te respaldó y ganaste 1.100 puntos, ¡bienvenida! ¡Genexita Mayo! Me ponía súper nerviosa cuando iba a competir, pero a la misma vez decía, no, lo tengo que hacer. Tengo que ganar, tengo que tener un cupo en calle 7, porque es mi sueño. Y ya cuando me dijeron, Genexita Mayo será la nueva en calle 7, fue algo increíble. ¡Bienvenida, Genexi! Genexi, desde hoy, tu uniforme es amarillo. Sabes, día a día siempre tengo algo en la cabeza, que Dios es el ser más maravilloso del mundo y aún así el es criticado. A las personas nunca le vas a gustar el 100%, siempre van a haber comentarios buenos y malos, pero siempre los malos me van a llenar de más ganas de seguir y de luchar, porque Genexita Mayo va por mal. Yo creo que le vamos a regalar un fuerte aplauso, por favor, a Genex y todos quienes estamos acá en el estudio. Es importante porque te has atrevido a contar algo que, para el momento que sucedió, 12 años, ¿verdad? 11 años, 12 años, es algo que puede, es algo que puede marcarte por vida, es algo que te puede desorientar, es algo que te puede destruir incluso. La separación de los padres, una vez no lo logra entender y siempre ponemos esta máscara de frente, decir igual uno de los dos me dio todo, sin embargo nunca hay nada que supla a un padre y a una madre al tiempo, solo necesita a los dos. Y a tus 12 años, en el colegio, tus amigas, después de haber tenido todo, el ya no tener, el que la gente pueda criticar, el que la gente pueda entrometerse en tu vida, juzgar, eso puede ser fundamental para que te hayas ido por un mal camino. Pero creo que la fuerza de tu mamá te sostuvo. ¿Cómo fue esa etapa de tu juventud? Bueno, fue algo muy fuerte lo que me pasó en mi adolescencia, pero siempre al lado mío estuvo mi mamá y mi hermana mayor aconsejándome mucho. Yo creo que lo que me pasó es, fue malo, pero también fue bueno, porque me ayudó a madurar mucho y a valorar lo que la vida te da. Por ejemplo, un plato de comida en la mesa, tal vez una vestimenta. Yo valoré todo eso, después de lo que me pasó, valoré mucho esas cosas. Yo veía la cara de tu mamá y se nota que es una mujer fuerte, es una mujer que se guarda también cuando hay dolor. Te lo digo porque sé reconocer eso en algunas personas. Hay cosas mágicas y las mamás tienen eso por lo general. Las mamás siempre son de las que aguantan el dolor y aunque dicen que no les duele, les duele. Y dicen que no tiene hambre cuando tienen. Sin embargo, el que tú lo cuentes, el que tú lo cuentes me parece fuerte, me parece fuerte de ti. No quiero que con esto se malinterprete que el contar la vida debe ser siempre contar lo más malo para que la gente entienda quién eres. Creo que hay que contar lo que el corazón te pide que cuentes. No te hace madurar. Te digo que eso no te hace madurar. Te hace entender, recapacitarse, valorarse. Pero madurar viene con el tiempo. Madurar incluso hasta cuando eres viejo. Hay maduras. Tú tuviste falencias como las tuvimos todos, pero supiste valorar y eso es importante. Me gustaría que mis hijos estén viendo ahora mismo el programa y entiendan la importancia de ver un pedazo de brócoli en su mesa. Me imagino que hubo momentos duros. Pero yo quiero que le cuentes al público cómo pudiste vencer eso porque se vuelve un odio hacia el Padre. ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué nos dejaste? La verdad sí, sí hubo ese resentimiento. Pero después todo ya pasó. Él pidió disculpas. Él pidió disculpas. Pasó cuando mi mamá se hizo de otro compromiso. Todo cambió. Fue una fortaleza para nosotros. Mi papá volvió, pidió disculpas. Obviamente ellos estaban separados. Pero pidió disculpas. Retomó el papel de papá. ¿Para ti fue importante? Sí, fue muy importante. ¿Tú eres la chiquita de papá? Sí. ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo está ese lazo? Sí, está súper que bien. Nos llevamos bien. Pero igual como que hay ese un poco de resentimiento. Pero creo que eso con el tiempo, con la madurez que yo voy a tener a pasar del tiempo, va a pasar un poco. Yo ahora, bueno, creo que ustedes me ven. Soy una niña muy feliz, sonriente. Pero cuando me toman el tema de mi familia, me tocan en el corazón, no sé. El punto clave, el nervio más grande del cuerpo. Sí. Mi familia es muy importante para mí, especialmente mi mamá, porque ella me aconsejó mucho. Aunque yo decía, no, es mentira, eso nunca va a pasar, porque yo lo tengo todo. Pero no fue así. La vida nos golpeó mucho. Mira, la vida más allá de golpear, creo que la vida siempre es una enseñanza nueva. Pensaste que tenías todo. Y tal vez solo te estaba preparando para que entiendas que tener las cosas se hacen ganándolas. Por eso tal vez te quitaron todo. Para que empieces de cero, para que empieces bien. Porque tal vez no valorabas lo que tenías. Ahora tienes una competencia. Ahora tienes una carrera en televisión. Ahora tienes un momento importante donde tu nombre también está en juego. Y tienes que demostrar que en Éxito Mayo no solo es una niña que pasó por buenos y malos momentos. Ahora viene un momento de competencia. Ahora tal vez es el momento donde tú le dices a la vida, te devuelvo. Y con esto demuestro que aprendí a valorar lo que tengo. Hoy tienes una oportunidad. No creo que la quieras desperdiciar. No, no la voy a desperdiciar. Creo que esto le debo mucho a mi familia. Lo voy a dar todo. ¿Se lo dedicas a tu mamá? Sí. Bueno, dile que se lo dedicas porque nos vamos inmediatamente al campo de batalla. Tú tienes que competir ahora. Dile, dile, dile a tu mamá. Mami, te dedico a esta competencia. A ti. Te quiero, mami. Bueno, yo creo que es el momento después de conocer el perfil. No hemos hablado de amor, no hemos hablado de un montón de cosas. Pero eso viene con el tiempo porque tendremos más con Genexita Mayo. Una mujer que le enseñaron a que hay que aprender a valorar las cosas. Entrenador. Hoy ella quiere que la competencia no sea un regalo, sea un merecimiento. Que lo valora. Simplemente quiero aportar que me parece muy bueno esto que acabas de ver. Tómalo como una inspiración. Acaba de ver que eres una mujer luchadora y que nunca te vas a quedar atrás. Entonces, que esto te inspire a la competencia que tienes el día de hoy. Y como se lo dedicaste a tu madre, pues, dedícaselo con un triunfo. Así que es hora de levantarse, hora de competir y hora de salir con una sonrisa y una victoria el día de hoy. Acompáñame.